y es que hasta el pasado viernes la cifra era de ocho accidentes reportados en lo corrido del 2019 el tema se ha convertido en preocupación para las autoridades de la aeronáutica y la fuerza aérea colombiana los vuelos en parapente orientados por instructores profesionales y por pilotos de gran trayectoria son seguros pero según las autoridades no se están cumpliendo con la reglamentación de utilizar los voladeros autorizados no respetan las rutas de vuelo ya que hay espacios restringidos por riesgo además no informan a la autoridad sobre sus salidas y están volando en la noche es así como el pasado 13 de febrero murió el parapentista octavio agudelo en zona rural de roldanillo cuando también volaba sobre esta región del norte del departamento por este caso al sitio se desplazaron miembros de organismos de socorro como bomberos y defensa civil las primeras versiones señalaron que el parapentista agudelo sufrió un trauma cráneo encefálico al caer en una zona ubicada entre la vereda el pomo y el cerrito en el